Muy buenas tardes amigos y amigas, señoras y señores, comenzamos un nuevo capítulo de Deporte para Todos, nadie queda fuera a través de la señal de www.radiohoy.cl y todas nuestras redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook, arroba radiohoy.cl y también en facebook.com slash la radiohoy, donde se encontrarán las mejores informaciones nacionales e internacionales sobre todo lo que está pasando en nuestro país, que está siendo grave lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando con Ámbar, lo que pasó con Antonia también, hay que hacer lo que es un percance de lo que es el deporte paralímpico nacional e internacional, sobre todo que nosotros hablamos de comunión, de unión entre las personas, y hoy día no está siendo así Miguel, sobre todo lo que pasó ayer con Ámbar, que fue una revolución de lo que fue, pero obviamente antes de comentar eso y lo que está pasando con el coronavirus, y sobre todo en el deporte paralímpico, tenemos que ir a nuestra posición porque el ente se preste, tiene la mejor solución, despachos a domicilio y a todos los lugares de Santiago, gran variedad de almazones, para más información, a más 569-90-40-78-92, más 569-90-40-78-92, y al WhatsApp, también al más 569-90-40-78-92, y obviamente esto queda en el Carmen, 1545 metros de la plaza de Maipú, Hola, buenas tardes Miguel, ¿cómo estás? Te saludo desde Maipú. Bien, acá estamos desde Macul, bueno, como tú mismo lo dijiste, ha sido una semana bastante agitada, sobre todo con el caso de Ámbar, así que vamos a ir después, obviamente diciendo lo que sucede, porque ahí está un procedimiento de Hugo Bustamante, ¿no es cierto?, que está siendo transmitido en estos momentos, y la gente lo quiere ver en Poder Judicial Facebook, y bueno, todas las plataformas de Poder Judicial. ¿Lo quieres ponerse en vivo un poco, o no quieres ponerlo? No, 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 no lo vamos a colocar en vivo, pero porque es mucho tiempo, y yo creo que no va para el caso, pero le damos también la información a la gente que ahí puede verlo, en poderjudicial.tv, y también en las plataformas donde esté el Poder Judicial transmitiendo en vivo, por si quiere ver cómo va el procedimiento. Obviamente, así es, aquí sí. Bueno, semana difícil, pues Miguel, las redes sociales como se han transformado en un tema de opinión también, un tema de contingencia, sea en cualquier ámbito, o sea, nosotros que hablamos de deporte paralímpico, también en la política, se han transformado, que todos tienen el derecho de hablar, como se puede decir. Lamentablemente, hay que tener más cuidado con lo que se dice, con las informaciones que se dan también, con lo que uno va a decir, la gente anda sensible, todavía estamos con coronavirus, hay gente que la está pasando muy mal, y lamentablemente Chile no la está pasando muy bien en la economía, el tema del gobierno también. Bueno, más adelante vamos a andar hablando, pero obviamente tenemos que hablar de esto. Mira, Miguel, lo que tenemos acá, vamos a revisar un poco lo que es el Deporte Paralímpico Nacional. Un lujo, el profesor Rosay. No, no pasa nada. Ya, no, no, es lujo ya. No, no, un lujo. Aquí sí, obviamente vamos a estar revisando, nosotros esta revista nos llegó desde la Teletón, exclusivamente, exclusivamente, nosotros la fuimos a buscar hace hartos tiempos ya, pero todavía no habíamos querido iniciar alguno, lo que es una, lo que se está hablando del Deporte Paralímpico en sí. Pero hemos avanzado mucho, Miguel. De partir del 2013, que se llamaba Comisión Paralímpica de Chile, a transformarse el año 2012, 2013, 2014, Comité Paralímpico de Chile, que se hace transformar en una revolución para todos los deportistas nacionales paralímpicos en sí. Sí, obviamente han participado varios momentos. El 2012 se obtuvo la primera medalla paralímpica en Londres 2012. También se ha participado en los Juegos Paramericanos de la Juventud de Río, también en los Juegos Paralímpicos. Ha crecido un montón. Por ejemplo, si vamos a la primera página, esto es, hace varios años, dice Santiago, una nueva oportunidad para proyectar el Deporte Paralímpico. Exactamente. Hay que proyectar el Deporte Paralímpico. Estamos en un momento muy crítico en nuestro país, que es difícil contemplar algunas necesidades. Por ejemplo, la necesidad del deportista, cómo entrenar. Ahí estaba hablando con Valentina Muñoz, le mando un gran saludo a Valentina Muñoz, que gentilmente iba a estar el día de hoy, pero a esta hora está entrenando por vía Zoom. Ah, correcto. Vía Zoom, piscina. Muchos dicen, ¿cómo entrenar por Zoom? Ha tenido que hacer actividad física. Lamentablemente ella tenía una piscina. Bueno, el entrenador yo creo que está viéndola por Zoom y ella, bueno. Claro. No sé si tendrá piscina o tendrá que hacerlo de otra forma, los ejercicios. Ahí a lo mejor no tiene más información. Tenía piscina. Ah, ya, perfecto. No, entrenaba en piscina. Pero se hace muy complicado, sí. Yo creo que se hace muy complicado, sobre todo ese deporte, yo creo que uno de los principales perjudicados, porque a todos necesitamos una herramienta, por decir lo menos. Por ejemplo, en Fútbol 7 ahí entrenamos por Zoom y también se necesitaba una herramienta como la pelota, espacio para entrenar físicamente. No, y si ella hace natación, hay otros factores. Por ejemplo, que su computador no le afecte el agua, porque va a estar seguramente nadando y tiene que tener de cierta manera la cámara cerca para que su entrenador la pueda ver y tener otra parte de condiciones tecnológicas, estamos hablando. No solamente de la herramienta deportiva, como tú mismo la has mencionado, como por ejemplo futbolistas, la pelota, o atletas a lo mejor, algún espacio donde se puedan desenvolver por su rapidez y, bueno, todo el asunto que conlleva su deporte. Así que es complicado, Bruno, no solamente por una herramienta deportiva, como mencionabas, sino que también una buena herramienta tecnológica. Buena señal de internet que ahora ha estado, que se ha caído BTR, por ejemplo. Dije, el nombre de la empresa no me importa. Se ha caído. Seguro, seguro, seguro. ¿Están pagando BTR? No. Yo ya he tenido unos problemillas. A nosotros se nos cayó por Skype, pero por eso no hemos funcionado bien. Bueno, avanzando un poco en esta noticia, hemos aterrizado en un mundo de oportunidades para los deportistas paralímpicos. Por ejemplo, los parapanamericanos. También yo participé, Miguel, en los Juegos Parapanamericanos de Buenos Aires 2013, que fue un gran trampolín para algunos deportistas. Usted dice, ¿cuál? Tamara Neolé, Leoneli, estuvo Javier Yáñez, que ahora está practicando como maratones en cerro. Él practicaba diferentes deportes. También está lo de Fútbol 7, que ahí no nos fue tan bien. Pero ahora tienen una selección. De hecho, hablando circunstancialmente, han participado varios deportistas en esos Buenos Aires, sobre todo en 2013, que fue un gran trampolín. Aquí sí, me parece muy, pero muy bien. Como por ejemplo... Que Brunito diga cuál es su deporte. ¿Qué fue a hacer allá en Buenos Aires? No, Fútbol 7. No, Fútbol 7. Nada más. Nada más. Usted es el Alex Sánchez de Fútbol 7, ¿no? No, nunca tanto. Lateral derecho. Ah, ya lateral. Entonces el Mauricio Isla de... Claro, un amigo, un electo que también a veces no escucha. Héctor García, que fue compañero mío, también me decía Isla. Yo prefiero ver uno Valdez en vez de Mauricio. Sí, sí, estamos claros. Sí, pero obviamente... Ya te quiero en la selección. Sí, pero obviamente La Roja también logra un podio en Barcelona. Logró un podio en Barcelona. El nuevo paso de su incansable trabajo fue a elevar el Barcelona Cup. Disputado hace dos o tres años más o menos. A que se me parece una circunstancia muy, pero muy buena. También tenemos a Méndez, que fue destacado en tenis en silla y ruedas, ganando diferentes campeonatos internacionales. Y obviamente, luego de diferentes circunstancias, se cambió al paracanotaje, que ha tenido muy buenas medallas internacionalmente. Aquí se me parece muy, pero muy bien el recuento que estamos haciendo en esta entrevista. Y eso que esta entrevista, o sea, esta revista, perdón, la que estamos mostrando acá, le mandamos salud al Comité Paralímpico y al Ateletón, que nos facilitó esta información. Ya se iba transformando un poco lo que se venía. No sabíamos qué iba a pasar esta pandemia, Miguel. Pero obviamente, uno se iba preparando para lo que iba a ser esta cita planetaria este año. Teníamos buenas herramientas. Por ejemplo, algunos deportistas ya están entrenando, Tamada Leonelli ya está entrenando, Javier, o sea, los que entrenamos Javier y la Dominique no pueden entrenar porque no están ya en instancia de... Porque pueden entrenar solamente los que están en Tokio 2021. No están clasificados. Hacemos un parate porque Manchester City gana 1-0 al Real Madrid. Nueve minutos del primer tiempo que ya comienza la Champions League. Aquí sí, para que vean esa información también. Hoy Deportes que va el día lunes. Complicado Real Madrid, ¿eh? Porque la ida ganó el City 2-1. Obviamente seguimos revisando y Chile la maravilla de jugar en casa. También hubo un torneo internacional que la Copa América IPSA Chile 2017, donde la realizó, podemos decir el nombre, porque la realizó Banco Estado y se transmitió vía streaming. Primer campeonato internacional que se hace en Chile, que fue transmitido vía streaming a través del Comité Paralímpico de Chile. Obviamente Chile no salió campeón, salió campeón a Brasil, si no me equivoco. Y obviamente la idea fue comenzar a gestionar circunstancias del deporte paralímpico en el sentido del fútbol 5, que es un gran deporte. Un gran deporte que hay que manejarse, hay que estar en silencio. Y obviamente la circunstancia revela que están haciendo un gran trabajo. No sé ahora si están con técnico o no, porque en el Comité Paralímpico decía que estaría con técnico. Pero obviamente le deseamos lo mejor del mundo al fútbol 5, que es súper importante en nuestro país también. Miguel. ¿Cuál es la diferencia entre fútbol 7 y fútbol 5? ¿Solamente el número de jugadores? Además de eso, el tamaño de la cancha, Miguel. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Si vas al estadio... Sí, al estadio... Bueno, el estadio nacional tiene dos... Dos complementos, o sea, tiene dos canchas, una de fútbol 7 y una de fútbol 5. Aquí si están las herramientas, están facilitadas las herramientas para que el fútbol 5 y el fútbol 7 puedan realizar su muy buen entrenamiento. Entrenamiento no ahora, ha entrenado por vía suma, el fútbol 7 se juntó el día sábado, no sabemos si se ha juntado el fútbol 5. Pero obviamente hay que seguir creciendo. Chiquillo, hay que recordarle que algunos deportistas tienen que trabajar y estudiar y a la vez entrenar. Y eso normalmente se hace también en los convencionales. Pero lamentablemente es así la circunstancia, Miguel, porque así es la... No es que digamos así es la vía, pero obviamente es muy difícil en esa situación. Claro, es por lo que estabas diciendo también, que la pandemia no se esperaba nunca. No, y algunos les pidió en buen estado, en buena economía y algunos no. Bueno, mire, si le avisamos la lista de los jugadores de La Roja, mire, Benjamín Cruz, arquero de 31 años, Fernando Acevedo, arquero de 45 años, Víctor Silva, delantero de 23 años, el 2017, Renato Villagra, delantero de 23 años, Sebastián Vergara, delantero de 30 años, Benjamín Copián, 14 años, jovencito, Mauricio Beltrán, defensa de 48 años, Armando, o sea, Esteban Campos, 17 años, Lionel Ramos, defensa de 17 años, y obviamente Emiliano Ríos, defensa de 39 años, Felipe Orrego, ayudante técnico de 28 años, y el entrenador, ex entrenador, yo creo, de esta selección, César Pino, muy pero muy bien. Y obviamente Brasil en ese entonces tiene una muy buena infraestructura, y obviamente las circunstancias te hacen llegar a esa instancia. ¿Qué te parece, Miguel, que vamos haciendo este recuento, a pesar que no hay tanta información? Pero si vemos en una parte, en cinco minutos, ya hemos revisado como tres, cuatro situaciones que Chile ha mejorado deportivamente. Buenas noticias, Bruno, bueno, también de que tú mismo lo acabas de decir, que no hemos tenido mucha información, sobre todo por el parate de los distintos deportes alrededor del mundo. Pero me gusta, me gusta que Chile pueda poder subir su nivel deportivo, tú obviamente estás informando sobre el deporte paralímpico, pero yo creo que en todo ámbito, en todo ámbito, en todo tipo de deporte, en todo tipo de disciplina, sea olímpica o paralímpica, es genial que nosotros tengamos rendimientos en nuestros deportistas más elevados, porque acá no es muy fácil ser deportista, porque, bueno, tú bien lo sabes, todos los problemas, algunos tienen que irse de Chile para entrenar, ha sucedido, incluso con deportistas que son renombrados, tienen su espacio, tienen su nombre, son conocidos a nivel global, y ellos han podido sobresalir, y sería estupendo que sigan por esta senda para que no solamente el país, sino ellos mismos, los mismos deportistas, tengan medallas, tengan reconocimiento, porque eso también, y como tú lo sabes porque has practicado deporte, tú me lo puedes explicar de primera fuente, pero ganar algo, es más que tener la condecoración o la medalla, yo creo que te sube el ánimo, te impulsa a seguir mejorando, puedes tener un mejor futuro en el deporte, te interesa seguir en el deporte porque mucha gente a lo mejor puede frustrarse y después se aleja, entonces no sé cómo lo ves tú. Bueno, nosotros tuvimos como Teletón, el Fútbol 7 y Natación, tuvo una charla de psicología deportiva, cómo afrontar la ansiedad en época de pandemia, que es súper importante ahora, no solamente en el ámbito deportivo, sino también en el ámbito de la vida misma, el día a día, lo que se va avanzando, me parece muy bien lo que está haciendo Teletón, a pesar que están con teletrabajo, le mandamos saludos a ellos, a todos los funcionarios, a todos los quinesiólogos, terapeutas ocupacionales, por lo que se está haciendo en nuestro país, y dando esa charla libremente gratis, haciéndose un tiempo, y me parece muy bien de lo que se está haciendo en nuestro país, se está haciendo de muy buena forma, la charla duró dos horas, de nueve de la noche a once de la noche, y me parece de muy buena forma, se logró el objetivo, le mandamos saludos a Gianni Red, la psicóloga, y obviamente lo que se está haciendo en nuestro país, se está haciendo en varios equipos más, la psicología ahora se está ya implementando en el deporte, no solamente en el fútbol, básquetbol, atleta, necesitan psicólogos, y de otra forma, han tenido circunstancias, circunstancias deportivamente elevadas, no sé Miguel, si estás de acuerdo, si estás de acuerdo tener una psicóloga, no sé qué piensas de eso, así para poder ir hablando. Para mí es espectacular, porque como tú también lo estás mencionando, si tú tienes una mente sana, obviamente tu rendimiento va a ser mejor, y tú mismo lo dijiste, están subiendo en su rendimiento, lo primordial en un deportista, creo yo, aparte de tener una buena condición física, y tener las aptitudes para poder realizar su deporte, ese es el lado mental, totalmente, totalmente de acuerdo, y felicitar a la institución Teletón, que esté haciendo esto, que facilite una psicóloga, o un psicólogo para los deportistas, también aplaudir, como tú dijiste, que es gratuito, claro, yo no pagué, y fueron las otras que se aprovecharon. Perfecto, o sea, eso es maravilloso, porque hay gente que no tiene medios, y que está inmiscuida en el mundo del deporte, y maravilloso que tengan esa posibilidad, de que Teletón le facilite a cada deportista, y como tú dijiste, otras ramas también, no solamente a lo mejor natación o fútbol, sino también básquetbol, atletismo. También se le hicieron a los profesores también. Claro. Buen punto. La carga emocional también. Sí, o sea, todos los que trabajan ahí, no solamente el deportista, sino que los que están detrás, también necesitan un apoyo, ¿no es cierto? Sí. Sobre todo ahora, que estamos haciendo todos teletrabajo, y hay que seguir avanzando, que después van a reanudar las competencias, y hay que competir, sea en torneos nacionales o internacionales, hay que tomárselas de la misma forma. Exactamente. Totalmente de acuerdo. seguimos avanzando en el recuento del Deporte Paralímpico en sí, por ejemplo, Christian Valenzuela también lo tuvimos en Deporte para Todos, subimos una foto, porque volvió al podio, las medallas, alcanzado varios escalones, el atletismo, está Amanda Senna, está diferentes atletas paralímpicos, pero el más destacado está Christian Valenzuela, está Ignacio Sepúlveda, perdón, voy a tomar la entrevista por si no se escucha, Amanda Senna, Margarita Faúnes, Paula Guzmán, y por ejemplo, medallas de Christian Valenzuela, Mundial de Nueva Zelanda, oro en maratón, plata en mil metros, Mundial de Francia, 2013, oro en maratón, plata en cinco metros, cinco mil metros, perdón, plata en mil quinientos metros, también está Mundial de Qatar, Doha, 2015, oro en cinco mil metros, plata en mil quinientos metros, también está el Mundial de Inglaterra, plata en cinco mil metros, entonces, son logros que uno hay que adquirir, también contaba en nuestra entrevista que estuvo, después del accidente que quedó cero, cuatro años, cuatro años estuvo como en esa depresión, y no, y no, y tenía, y tenía que salir de, de alguna forma, y obviamente, eh, he estado presente, en esa circunstancia, he estado en nuestro país, y dice, la experiencia vivida en la Mundial de Londres, me hizo reflexionar, reflexionar, perdón, me motiva a seguir colocándome, la camiseta de Chile, la, eh, orgullo nacional, eh, entonces, Christian Valenzuela, por lo que, por lo que he hecho, por lo que hizo, y todo lo que se está adquiriendo, maravilloso que vaya creciendo, también tenemos a, también tenemos en el atletismo, Amanda Serna, la pequeña gigante, como le digo yo, Amanda Serna, lugar de nacimiento, Santiago, en Chiloé, también mejor ranking, una del mundo en 400 metros, categoría T47, eh, ranking actual, hace, dos, tres años, eh, cuarta del mundo en 400 metros, eh, mejor marca, eh, un minuto, con 19 mil segundos, en 400 metros, T47, principales logros, cuarto lugar en 400 metros, T47, en los Juegos Paralímpicos, del Río, 2016, cuarto lugar en 400 metros, T47, Mundial de Londres, Mundial de, o sea, medalla de oro, en 200 metros, Mundial de Juvenil, de Suiza, en 2017, también es el mismo campeonato, medalla de plata, eh, 100 metros, T47, y medalla de oro, en 100 metros, Juegos Paramanicanos, Paramericanos, Juveniles de San Paulo, 2017, y sus sueños, es Tokio 2020, como dice la revista, pero ahora va a tener que hacer Tokio, 2021, a que si, tenemos grande atleta, Miguel, en tu trabajo, claro, nosotros no veíamos noticias, pero obviamente, si revisamos la, lo que es esto, hay mucha información, que hay que recortarle a la gente, porque uno se le va olvidando, si, la deportista Ángela, ella nació en Santiago, o en Chiloé, eh, Amanda Serna, nació en Chiloé, o sea, es de Santiago, es de Santiago, es oriunda de Chiloé, pero se vino a Santiago, ah, ya, ahí queda claro, es que había dicho, Santiago de Chiloé, dice ahí, dice ahí, ojo, ojo, ojo ahí, ah, sí, perfecto, yo leo, yo leo, yo me guío, por la, lo que, también tenemos otro, eh, que hizo una ilusión, también tenemos a Mauricio Rebo, en ese entonces, hace dos, tres años, diecisiete años, es oriunda de Talcahuano, ranking, quince del mundo, mil quinientos metros, tres cuarenta y seis, mejor marca, cuatro minutos, y catorce segundos, en mil quinientos metros, tres cuarenta y seis, principales logros, medalla de oro, en mil quinientos metros, tres cuarenta y seis, también tenemos, el mundial juvenil de Suiza, en ese mismo campeonato, que, que, que está la, la banda Serna, también está el cuarto lugar, de cuatrocientos metros, tres cuarenta y seis, en ese mismo mundial, y medalla de plata, eh, en tres cuarenta y seis, los juegos para, para americanos juveniles, aquí se me parece, muy, pero muy bien, y obviamente, obviamente, lo que, lo que estamos viviendo, Miguel, es una, no sé, no sé si la ministra del deporte, debería, a, a, hacer un, un revuento, dejarle más, ¿qué piensas tú, deberías dejarle permiso, a los demás deportistas, entrenar, a los que no son, eh, seleccionados, a los que están, con problemas de, de espacio, que vuelvan a entrenar, a sus clubes? A ver, es que, yo creo que, es, es delicado, o sea, hay que ver, si es que, el lugar de entrenamiento, tiene las medidas sanitarias, correspondientes, yo creo que eso es lo primero, ¿no es cierto? Ahora, si eso se cumple, por supuesto, o sea, yo estaría de acuerdo, que ella debería dejar, que ellos, sigan entrenando, porque, con la para, el cuerpo se debilita, la masa muscular, se pierde, se va perdiendo, no hay una, una actividad física, entonces, sería ideal, que ellos, pudieran volver a entrenar, siempre y cuando, estén las condiciones sanitarias, ¿no es cierto? Yo creo que eso es, lo importante, importante, los clubes, o, o, el organismo, que esté, a cargo, del entrenamiento, de ese deportista, tiene que tener eso, tiene que tener, las condiciones sanitarias, mínimas, creo yo, y hay ningún problema, que puedan volver a entrenar, por lo menos para mí, la opinión que tengo yo. Y Miguel, tú que estás más informado, que estás en, en, en la radio, y te amites a diferentes programas, esto tiene una, además de, de la vacuna, tiene una solución, para este año, este año, hay que desecharlo nomás, y esperar el próximo año, a que comience todo de nuevo. ¿Al término de vacuna? No, en término de, ya, ir a entrenar, más que nada, o que salir, es muy difícil, es decir, la gente igual es por fiar, y la gente va a salir igual, pero, el deportista, que tiene que, renovar el prudar, que es plata, que tiene una exigencia, de por medio, no puede dejar, no puede dejar de serlo. Mira, Bruno, yo creo que, los ministerios, en este caso, el del deporte, y también, el de salud, que podría, dar algunos tips, es probable que ellos, en algún momento, le den la oportunidad, a los deportistas, de entrenar, por lo menos, de seguir entrenando, lo del plan, paso a paso, si funciona o no, ahí, hay que, hay que ver, hay que ver, si hay un rebrote, y todo lo demás, pero yo creo, que están analizando, lo que va a pasar, con los deportistas, porque, como tú dijiste, una pala, no puede ser, tan grande, y ten en cuenta, que ya tenemos, seis meses, seis meses, de para, oficial, porque llegó, en marzo, la pandemia, a nuestro país, y desde ahí, que estamos, en encerrados, y en estos seis meses, no sé, cuántos meses más, podrán soportar, los deportistas, estar así, estar parados, no, no tener entrenamiento, mínimo entrenamiento, o sea, ya, yo creo que, nos olvidamos, de las competencias, eso sí o sí, hasta el 2021, nos olvidamos, de toda competencia, igual tenía como ilusión, pero, claro, avanzando, avanzando los programas, avanzando los programas, uno se da cuenta, la realidad, de lo que está viviendo, nuestro país, y eso fue, yo creo que, el torneo, una competencia profesional, yo creo que ya va a quedar, para el 2021, totalmente, lo que hay que ver, como dices tú, es, si le damos la oportunidad, que entrenen, que ojalá, ojalá se dé, ojalá se dé, pero hay que ver, hay muchos factores, Bruno, yo creo que hay que ver, cómo va avanzando, esto de la pandemia, si es que se cumple, el plan paso a paso, si es que va a haber rebrote, es complicado. Miguel, lo que están viendo, la Champions League, acaba de empatar, el Real Madrid, gol de Benzema, ya, la media hora, del primer tiempo, 30 minutos, gol de Benzema, partida, el partido está, muy pero muy bueno, si Real Madrid, hace un gol más, se irían a penales, ¿no cierto? Claro, exactamente, aquí, si seguimos, con el deporte, para el olímpico, tenemos que salvar, a nuestro puiseador, la Interprete, tiene la mejor solución, despachos a domicilio, a todos, los lugares de Santiago, gran variedad, de Amazonas, para más información, a más 569, 9040, 78, 92, más 569, 9040, 78, 92, tenemos que hacer una pausa, comercial, y musical, Miguel, anote, Daddy Yankee, anote, se viene Daddy Yankee, con tire para adelante, para alegrar un poco, el día viernes, y obviamente, nos vamos a una pausa comercial, vamos y volvemos, esto es Deporte para Todos, nadie queda afuera, a través de la señal, de TVPB, radio hoy punto CL, la radio oficial, de la Fanaticada Mundial, volvemos, Deporte para Todos, nadie queda afuera, a través de TVPB, radio hoy punto CL, la radio oficial, de la Fanaticada Mundial, y nos pueden seguir, en todas nuestras redes sociales, de aquí en Bajo para Todos, también, Miguel, para que me siga ahí, locutor paralímpico, para que vean otras informaciones, del deporte, para el Instagram nacional, sí, nacional e internacional, perfecto, perfecto, oye, me gustó esta, me gustó esta metodología, del tema después de la tanda, como que se vuelve, se vuelve, porque tiré la tanda primero, y después el tema, que acabamos de escuchar, yo creo que sería así, con más energía, con más energía, el segundo bloque, debería ser así, debería ser así, pues voy a ir probando, hemos probado diferentes métodos, cambio de nombre, no se puede decir la palabra, cambio de nombre, en el horario, todavía no, cuando vayamos, después de las 8 de la noche, cambio de nombre, se nos cae la señal, el Zoom se cae, diferentes situaciones, diferentes situaciones, que nos hemos, de acuerdo para todos, hemos logrado sostener el programa, en este año, que ha sido bien difícil, Miguel, todo caso, Amén, Amén a eso. Saludemos a nuestros juicios, porque el Ente Serprete, tiene la mejor solución, despachos a domicilio, y a todos los lugares de Santiago, gran variedad, de armazones, para más información, Armaz, 569-9040-7892, abierto, miércoles y sábado, con horas, de 10 a, 2 de la tarde, esto queda en el Carmen, 15, 45, a metros de la plaza, de Maipú, sigamos Miguel, opinando un poco, de lo que es la, el deporte paralímpico, dentro de lo poco, que nos va quedando el programa, el programa se pasa, muy rápido. Exactamente. Seguimos con, Katherine Wallman, Katherine Wallman, inició en el año, 2017, el ciclo deportivo, y espera instalarse, en los Juegos Paralímpicos, de Tokio 2020, ha obtenido varias medallas, y es oriunda de concepción. Entonces, entrena, también hace diferentes cosas, y en el horizonte Wallman, asoma para la próxima temporada, en, en años anteriores, un sudamericano, un campeonato, y este es el medallero, de Katherine Wallman, que no es menor, medalla de oro, en sudamericano de Colombia, medalla de bronce, en el Mundial República Checa, dos medallas de hoyo, en el Panamericano, Panamericano, de Ecuador. creo que exacto. Buen Palmarés. Buen Palmarés. Buen Palmarés. Me gusta. ¿Te gusta la noticia, o te gusta la deportista? La deportista, no tengo el placer de conocerla. ¿Te gustaría, querés que la invitemos? Invítela, por favor, un día. Pero yo estoy hablando, de los logros. ¿Cómo me ponen a encrucijar el Bruno? El hombre clandestino. El clandestino de la hoy. Bueno, que tengo otro sobrenombre, pero se puede decir. ¿Qué excusa que se puede decir a esta hora? Lamentablemente. Sí. Usted se va al horario nocturno muy fácil, Brunito, ¿ah? No, pero en esta pandemia no hay mucho que hacer. Claro, hay que estar, por favor, rezagado, Bruno, por favor, estamos en un horario familiar, la gente está almorzando, escuchando nuestro programa. Bueno, claro, obviamente, y cómo hacerlo, muy fácil, en www.radiohoy.cl, se mete y está el audio, y el video. Por supuesto. Video y audio, para que nos vean y también nos escuchen. Por si, obviamente, si está almorzando, comparta con la familia, lo ponga en la televisión, también se puede poner en la televisión, Miguel, si estamos muy modernos. Estamos modernos, exactamente. Talentos para Chile, otro proyecto del Comité Paralímpico de Chile, que ha abierto una sinfín de oportunidades. La sinfín de oportunidades ha pasado de Arica hasta Punta Arenas, y obviamente ha descubierto distintos deportistas. De una y otra forma, la descentralización del Deporte Paralímpico es un país que queremos ser más positivos, un país que queremos llegar a regiones, a diferentes regiones de nuestro país, y obviamente la circunstancia que atraviesa nuestro país, no se puede hacer esto, pero sí la circunstancia te llevan a hacer capacitaciones, que eso supone importante, Miguel, las capacitaciones en el Deporte Paralímpico, cómo entrenar, las clasificaciones, porque cada deporte tiene una clasificación diferente, y es súper entretenido de lo que se habla. Las clasificaciones, cómo se hace, de qué forma están hechas, y es súper importante la especialización, no en un deporte, sino también en un área deportiva, de lo que se está haciendo. Y es muy bueno que recuerdan el país, descubriendo distintos deportes, y distintas formas de hacer deporte, para deportistas con discapacidad, o deportistas paralímpicos, que se encuentran en ciudades que no pueden viajar a Santiago, por diferentes razones, pero sí puede haber una sinfín de oportunidades, que nos puede llegar al éxito. Más adaptación, ¿no es cierto? Ocupan el entorno, para poder adaptar un deporte, a lo mejor convencional, y se puede hacer perfectamente para el lado paralímpico. Me parece, es muy buena iniciativa. ¿Esa iniciativa también la hace Teletón o no? No, esto es del Comité Paralímpico. Todo lo que se está hablando, se está hablando a través de la revista, que también lanzamos en arrobalocutorparalímpico, y también en nuestras redes sociales. Para hacer un resumen del deporte paralímpico, porque sabemos que no hay tanta información del deporte paralímpico, hay que ser honestos, y hay que ser concisos. Valentina Muñoz ahora está entrenando, no puede estar en el programa, entrena de 3 a 4 y media, no puede. De hecho lo tengo acá, lo tengo acá, pero sí tenemos, vamos a hacer un live por Instagram, para que sea más fácil, para algunos deportistas, hay que ser inclusivos, que no pueden estar en el programa, pero sí pueden meterse a través del Instagram Live, que es súper muy bueno también esa plataforma. Claro, aparte de aprovechar el espacio acá en Radio Hoy, también se le da un espacio extra a nuestros deportistas. Lo felicito Bruno, muy bien, me agrada esto de la figura de Radio Hoy. Así como va la radio, yo creo que sí. Después Bruno va a hacer todos los programas, me dicen por interno. Bruno es alguien, eso va a estar. Bueno, tenemos que revisar otra forma, porque Sueños Sobre Nieves, también tuvimos estos deportistas paralímpicos, Diego Seguer, Nicolás Bisquet, también los tuvimos en la radio hace dos años atrás, y también nos contaban su experiencia, se da el deporte, del deporte, de, de las nieves, que es súper interesante, pero también difícil, porque hay que tener. ¿Snowboard? Exactamente. ¿Lo pueden mostrar o no? ¿Lo pueden mostrar? Pero usted, ahí está, sí. Perfecto. Un poquito más arriba, creo yo. Ahí. Perfecto. Entonces, también lo tuvimos en Radio Hoy, estuvieron en el primo locutorio de Radio Hoy, y tienen diferentes situaciones, pero obviamente voy a leer este, este extracto, Miguel, para que se entienda. Chile está lista para participar, esto fue el dos mil dieciocho, está lista para participar del ocho al dieciocho de marzo, los Juegos Paralímpicos de Invierno. De, eh, Peyton Chang, en el dos mil dieciocho, a la cita de Corea del Sur, nuestro país llega, precedizo, precedido, perdón, de un édito trabajo que ha puesto cuatro especialistas, a las más exigencias, exigentes, carreras del mundo. Me parece muy bien, de lo que se está haciendo, en el esquí paralímpico. Está Nicolás Bisquet, Julio Soto, Santiago Vega. Ellos son las discapacidades de los que se está hablando en nuestro país. Y es súper bueno, porque, por ejemplo, le damos, puedo leer un poco las categorías del esquí alpino, Miguel, que es súper interesante. Lea, lea, por favor, lea. Voy a tomar la revista, como si estuviera un día domingo, haciendo nada. discapacidad visual, que también algunos atletas, no para olímpicos, acá en Chile, pero sí en el mundo, tienen discapacidad visual, y qué, en practicar este deporte. Porque llama la atención, yo fui a la nieve, yo fui a la nieve, como hace dos años atrás, recuerdo de Instagram, que te recuerda, dónde, dónde estuviste, no en fiestas grandestinas, como usted me molesta, usted que está a este lado, que usted me molesta, eso no. Un que también, un que también, pero es que no puedo decirlo vosotros. Usted me dijo que iba a las clandestinas, ¿ah? No, pero no, pero hace daño. Una pura vez. En secreto, una cuenta, una cuenta. No, hace broma, es broma. No, entre broma y broma, Brunito. No, verdad, se asoma. se asoma. Mire, discapacidad visual, ciegos totales, ciegos totales. Ya. B2, deficiente visual, con un pequeño resto de visión. B3, deficiente visual, con mayor resto de visión. Esas son las capacidades visuales, del B1 al B3. Ya, o sea, B1 es totalmente no vidente. Claro. No, 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 no hay, no hay ninguna forma que, que pueda haber una imagen. Ya, ya, perfecto, perfecto. Las tres categorías son esas, de un B1 y AB3 solamente, ¿no es cierto? Sí, de pie, para hacer la más corta, está del LW1 al LW6 al 8. Por ejemplo, el LW1 es el doble amputación por encima de las rodillas, LW2, deportista con discapacidad en una de las extremidades inferiores, perdón, que esquinen con dos esquí y dos bastones. Ya, nada. LW3 doble amputación debajo de las rodillas y paralíticos cerebrales de la clase CP5 y CP6, y esquiador LW4, esquiadores con prótesis, LW5, esquiadores sin bastones por su discapacidad en los brazos, LW6 y 8, esquiadores con bastón por su discapacidad en un brazo, LW9, discapacidad en un brazo y una pierna, LW, esas son de pie. ¿Qué te parece, Miguel, la complejidad que hay que tener? Hay harta categorización, es lo que me he dado cuenta, por lo que dijiste. Es amplio, también los que aceptan en el Snowboard, es bueno saberlo, mira, mira, yo creo que tú podrías publicar después en Instagram, una fotografía informativa sobre esto, porque es bastante interesante, yo te lo recomiendo, Bruno. Muchas gracias, Miguel, por la recomendación. Sí, y también interesante que tenga un abanico tan amplio, de distintos tipos de discapacidad, para que también puedan hacer este deporte, cualquier persona que esté interesada, ¿no es cierto? Exactamente, y hay otra más, en silla de ruedas. Ah, ya. Sí, hay otra más. Tenemos LW10, o sea, va bajando, acá sí bajando el LW, no se cambia como la discapacidad visual, que era B1, B2, B3, de pie, está del LW1, al LW8, y ahora estábamos en silla de ruedas, que también se sigue con el mismo patrón de letra, LW. Perfecto. Perfecto. Esquiaores en silla de esquí con alto grado de paraplegia, LW11, esquiaores en silla de esquí con grado de medio de paraplegia, LW12, esquiaores en silla de esquí con grado más abajo y más abajo de paraplegia doble amputados. Mira, también entonces está en silla de ruedas. Entonces tenemos novidentes, deportistas que pueden, de cierta manera, mantenerse en pie, y ya deportistas que lamentablemente están confinados a una silla de ruedas. Mira, bastante interesante, ¿no? Interesante. Es súper importante esto, Miguel. Sí, totalmente. Me gustó mucho la información que acaba de dar, Bruno, porque la gente no lo sabe, no se pregunta a veces los tipos de calificaciones que tienen los distintos tipos de personas, y que mira, tú diste personas novidentes, personas que tenían amputaciones, personas que estaban en silla de ruedas, que pueden practicar el snowboard, o sea, tienen su espacio, ¿no es cierto? Pueden realizarlo si es que ellos cumplen con los requisitos para poder realizar snowboard paralímpico. Me gustó. Mira, y eso significa que está planificado a través de los nacionales paralímpicos, que es súper importante, porque ya estamos llegando al final del programa, al final de la revista, o sea, en una hora miramos toda la revista, Miguel. Maravilloso. Casi todo. Hicimos un resumen de toda la entrevista, y el 2017 hasta ahora fue el año de los campeonatos nacionales. Mire, vamos a mostrar una medallita. Ya. Permiso, vamos a hacer la cortita. Ahí está. Tenemos que decir que Bruno nos va a mostrar una medalla, un trofeo que tiene. Un trofeo que tiene que votar. Casi votó todo, pero mire, esta es una medalla de un campeonato nacional de fútbol 7, pero ahí está el logo del Comité Paralímpico. Perfecto, perfecto. ¿Qué año fue eso, Bruno? ¿Te acuerdas? 2016. Perfecto. Hace cuatro años atrás. Esto fue un tercer lugar, de hecho. Pero mira, entre estar en el podio y no estar, prefiero mil veces el podio. Así que felicitaciones. No, saqué cualquier medalla en realidad, porque como nos queda poco tiempo, me iba a demorar mucho buscar una medalla de oro. Pero la de oro tiene que estar ahí a mano, pues Bruno. No, pero no. La de bronce tiene que esconderse. No, hablando en serio. No, ¿sabes qué tiró? ¿Sabes qué tiró esta medalla? Vaya. No, no son bromas. No, no saqué, saqué la medalla. Así. Claro. No, está bien. Tiene que estar en el primer plano la de oro, Bruno. Claro. Tiene que estar ahí. Estaba en los cuatro lugares en realidad. Junto a su premio Oscar, tiene que estar ahí la medalla de oro. ¿Tiene Oscar? Tiene premio Oscar, ¿no? Ah, a ver, a ver, a ver, ¿qué dice ahí? ¿Jugador destacado? ¿Qué es lo que dice? Muestra de nuevo, por favor. Jugador destacado nacional, pero felicitaciones. Nuestro Mauricio Isla. Perfecto. jajajaja. Si lo dijimos. No, si lo dijimos. Y fue el año de los récords, país terminando. El deporte paralímpico chileno estuvo marcado en el año, en estos años, por la cantidad de campeonatos nacionales realizados y la participación histórica de deportistas, el año que refleja en el crecimiento sostenido por la actividad en los últimos años. O sea, cada vez se van agrandando más los nacionales, Miguel, y se van expandiendo de diferentes circunstancias y no solamente en Santiago. Se van distribuyendo en TACA, en Concepción, en diferentes situaciones. También por lo que estamos hablando delante, por talentos para Chile, que es súper importante eso, que abarca más deportistas. Y eso es súper importante para nuestro país. Importantísimo. Genial. A mí me parece estupendo que se vayan expandiendo. Así que, felicitaciones a todos los deportistas. Y, obviamente, tenemos que saludar para ir ya terminando. Ya se está acabando el programa. Tenemos que saludar a nuestros publicadores porque el ente se preste tiene la mejor solución de espachos a domicilio a todos los lugares de Santiago. Gran variedad de armazones para más información al más 569 9040 7892 más 569 9040 7892 y para más información revise la página web www.lentesexpress 2020.cl Miguel, ¿te gustó el programa? ¿Te gustó revisar un poco lo que fue el deporte balalímpico en Chile? Tú que estás aprendiendo fue muy 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 A mí me gustó mucho me gustó mucho toda la la info que dijiste sobre todo y como lo mencionaste las felicitaciones a Teletón y al comité que te facilitaron la revista y pudimos ver todo el contenido que había dentro de ella tú dijiste que la revisamos todas en una hora la revisamos todas así que maravilloso eso quiere decir Hicimos un pequeño resumen no saltamos páginas pero hicimos un resumen más que nada claro pero ¿hay alguna forma de conseguir esos números Bruno para la gente común y corriente la que no está a lo mejor ligada de manera presencial a Teletón o al comité se puede conseguir esa revista ¿no? Mira lamentablemente no tengo como información dónde se puede ubicar la revista pero debería debería aceptar una forma mira vamos a informarnos un poco con el comité la próxima semana lo decimos si nos hace llegar más revistas de estas porque este es el número tres y obviamente hay mucho más revistas y ojalá que saquen mucho más revistas del comité para información de la gente que no está porque mira por ejemplo las clasificaciones de los de equipo para olímpico ni yo lo sabía lo aprendí ahora recién pero esta revista sirve mucho para informarse de la gente que no que no sabe mucho del deporte para olímpico y sus clasificaciones que es súper importante ¿cuál es el nombre de la revista Bruno? Paralímpico CHI perfecto revista oficial del comité para olímpico de Chile editada por Top Comunicaciones maravilloso maravilloso bueno ahí tiene también la gente va a su información por si la puede ver en un kiosco incluso sé que tiene la oportunidad cualquier información está en paralímpico punto CL triple paralímpico punto CL para cualquier información y ahí encontrarán más información sobre la revista porque parece que están subidas ahí vamos a investigar sobre ese tema porque es súper importante ahora que no hay tanta noticia pero si podemos hacer un recuento de cada año el deporte paralímpico nacional me parece perfecto estupendo Miguel nos tenemos que despedir saludamos a toda la gente que nos escuchó que no que estuvo mirando todo el de la página web www.radiohoy.cl que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes de 3 a 4 de la tarde deporte para todos nadie queda afuera a través de la señal de Radio Hoy nos vemos y que tengan un muy buen fin de semana